Servicio Departamental de Salud ha informado que más de 60 niños y docentes serían portadores de coronavirus. La parte pediátrica abarca que hay un aumento también de la detección de los casos positivos en niños. Esto es producto en algunos casos de que los padres no están cumpliendo las medidas de bioseguridad y las medidas de cuidado. Entonces, no está de más reafirmar estas medidas. Sí, existen las estadísticas, se está haciendo todos los días el tema de la actualización y evidentemente en un rango de edad de 0 a los 18 años tenemos un 35% de menores afectados, siendo una cifra bastante importante para tomar en cuenta. No hemos tenido ninguna complicación, pero sabemos que es un grupo muy vulnerable y también tenemos apoyo de un equipo de pediatras que en caso necesario nos van a respaldar en los equipos de epidemiología.